¡Suscríbete al canal! Bueno, de boicot Meliodas modo asalto, no hay Meliodas modo asalto, imaginaos, imaginaos la situación donde iba a venir el Meliodas modo asalto, un martes donde nos lo han quitado y no han puesto el Meliodas modo asalto, pero iba a venir el Meliodas modo asalto, la semana siguiente Yérico, y esta semana hubiese entrado Sid y Roxy, 3 banners en 3 semanas. Lo que han hecho es coger, este lo han quitado, el de Meliodas, y han cogido estos dos y los han juntado en uno, lo cual me parece genial, ¿por qué? Porque la gente que quería a Yérico le tenía que tirar el banner de Yérico, la gente que quería a Sid y Roxy le tenía que tirar el banner de Sid y Roxy. ¿Qué pasa lo que ha juntado con estos dos? Que es un banner donde te aseguran 3 personajes diferentes, lo cual está bastante bien, ¿por qué? Porque por la parte de Yérico ya se sacan a Yérico y por la parte de Roxy se sacan a Roxy. Y por la parte de Sin se sacan a Sin en las mismas, exactamente las mismas condiciones que la versión japonesa. ¿Qué quiero decir con esto? La versión japonesa del primer asegurado era Roxy, aquí está, y el segundo asegurado, o sea, siguiente rotación, era Sin. Y aquí está, o sea, es lo mismo, solo que son simios, no saben, de verdad, esto me enfada, porque no me pones que aquí sea asegurado Roxy en el siguiente asegurado Sin, lo haces exactamente igual que en la japonesa, pero aquí me pones a Yérico y si quieres aquí, otra Yérico más. O en vez de ponerme 200 me pones aquí a Yérico y lo paras aquí, en los 150, ¿por qué? Bueno, quita tú. No lo entiendo, no lo entiendo, porque este es el banner de Sin y Roxy, no es el banner de Yérico, no. Entonces me enfadan estas cosas porque es muy simple, pero que... vamos a enfadar a la comunidad. Bien, vamos a echarle un vistazo a los personajes, la verdad es que el banner es la putísima polla, o sea, el banner es brutal, pero bueno, no voy a analizar al King, porque el King te lo regalan y poco más. Bien, pero bueno, lo bueno del tema del banner es que en vez de tirar ahora a dos steps, le vas a tirar a uno y te van a asegurar más personajes. ¿Por qué? Porque por el asegurado de Yérico te van a asegurar también a Roxy, ya está, fin. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Yérico. Yérico está interesante, sí que es cierto que es un personaje que no es que se utilice demasiado, pero está bastante, bastante bien. Es la última Yérico que nos falta, el último atributo de Yérico, tenemos ya SSR verde, azul, que es la de año nuevo, y ahora tenemos esta que es de parte 2. En este caso la Yérico roja que ha cogido, pues eso, lo ha heredado, los poderes del hermano, no sé qué, hielo. Bien, primera skill, 220% del ataque y en segundo nivel congela. Además de eso, cuando se quitan el congelar, hace un 20% de la vida restante del enemigo como daño. No es un congelar como tal, de hecho, el congelar normalmente... vamos a pillarme a... vamos a ver a Gustav, ¿no? El congelar lo que hace es congela y luego hace un 80% de daño y en último nivel un 200% de daño con el ataque que le dances. En este caso no funciona de esa manera. Tú cuando congelas a un enemigo con Yérico, cuando se le quita el congelar, va a recibir un 20% de daño de la vida que le falte y luego en nivel 3 un 40%. Pero bueno, cuando le pegas un nucazo, le activas esta pasiva de aquí, lo cual está bien. Sí que es cierto que no... obviamente no está ni tan... no es igual de buena que el congelar de Gustav. Pero para cositas como el PvP y demás, la verdad es que está bastante, bastante bien. Segunda skill, daño de detonación. Por cada orbe que tenga el enemigo, vamos a hacer un poco más de daño. Está un máximo de un 400% y si tiene 5 orbes sería un 500%. Ya os digo que la Yérico está bien. Sulti, exactamente igual que el resto de Yéricos. Daño de punción por 2 de probabilidad de crítico. Aquí la verdad es que no tiene mucha complicación. La pasiva. Vale. Si nosotros con Yérico le hacemos un crítico con una skill, ya sea el S1 o el S2, le damos un debufo de 40% de estadísticas defensivas. O sea... Joder, qué roto está esto, ¿no? Si nosotros pegamos esto de aquí y le metemos un crítico, le vamos a reducir un 40% de las estadísticas defensivas en el siguiente ataque. Que ya puede ser una hostia del Celdris, una hostia de... De lo que sea. Bastante correcto. Ah, y esto está mal traducido. Daño de punción es un por 3. Bueno, supongo que esto lo arreglarán en algún momento. Daño de punción es un... Ah, no, esto es un... Ah, no, vale. Es daño de sesgada el por 3. Vale, vale, vale. Punción es un por 2. Pero bueno, sin más. Bastante correcto el tema de la Yérico. Vamos a saltar al King, vamos a echarle un vistazo a Sin, porque la verdad está muy interesante. Sin y Roxy, personajes exclusivos de Halloween. Y voy a decir exclusivos, porque la verdad suelen meter a estos... Al ser personajes originales y además tener exclusivos y demás. Los personajes de verano, por ejemplo, tanto Valenti como Instinct, han salido más banners de personajes originales. Por el simple hecho de eso, de que ya dentro de su exclusividad, que son personajes originales, meterle otra exclusividad por ser personajes de Season, de Halloween o de Navidad o de lo que sea... Está jodido en sacarlos, ¿no? En sacarlos más banners. Entonces, pues bueno, intentan meterlos de fillers. ¿Qué hay que decir con eso? Que aparecerán en más banners. Pero bueno, la verdad es que el Shin está bastante correcto. Daño de punción por 2 de daño crítico. Vale, si metemos crítico, hacemos... Hacemos el doble de daño. Y bueno, comba con su pasiva, así que ni tan mal. Esto de aquí, 120% de daño sobre todos los enemigos. Y permite solo uso de habilidades de rango. Uno, es decir... Joder, estoy haciendo pausas. La skill de Gloxinia Rojo. Gloxinia Rojo, que mete un debufo que solo deja lanzar calzas de nivel 1. O sea que, bastante, bastante bien. De hecho, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros le metemos un crítico a un Lost Bait y se suben las cartas, no las puede utilizar. ¿Por qué? Porque están en nivel 2. Bien, metemos un debufo y luego esto de aquí... Bueno, comba con su pasiva. Esto es daño de quebrar, que ignora resistencia, vale. En área no tiene más. Pero su pasiva tiene una cosita muy interesante. Que es que si el enemigo tiene un debufo, siempre vamos a meterle crítico. Siempre vamos a meterle crítico. ¿Qué pasa con esto? Que es muy parecido a la habilidad de D-Buy. A la habilidad de Levi, que al enemigo que menos vida tiene le vamos a meter un crítico. Esta habilidad de aquí. El que menos vida tenga le damos un crítico. Pues lo mismo. Lo mismo. La verdad es que está bastante, bastante correcto. En este caso, el Sin lo que hace es que si nosotros metemos el S2, por ejemplo, metemos esto de aquí. Luego, cuando lancemos el S1, tendremos un... Aparte de crítico asegurado, tendremos este x2 de daño crítico. Lo cual pega bastante fuerte. Ya os digo que este personaje está bastante bien. De hecho, se utiliza de vez en cuando en un equipo de PvP. Ahora, con la nueva Instinct, de hecho, se puede llegar a utilizar un poco más por temas de que resisten un poco más lo que son las catástrofes. Y sin más, vamos a pasar con Roxy. Esta era la Roxy de perforación, ¿no? Este personaje se lleva en el equipo de perforación porque está bastante bien. Primera skill. Cancela las posturas. Cancela las posturas, ¿es igual que la otra? Es igual que la otra, creo. Cancela las posturas. Vale, sin más. 500... 500%. Vale. ¿Qué era esto de la perforación? La pasiva, ¿no? Vale, sí, la pasiva. Vale, vale, vale. Nada. Bueno, cancelar las posturas con el S1. Sin más, si el enemigo es un Starossa y o un Tarmiel. Recordad que este personaje es verde, por lo tanto, tiene ventaja de atributos sobre Tarmiel. Le cancelamos las posturas. Lo cual está bastante bien porque en el equipo de perforación con Roxy se empieza a volver a ver y este tipo de cosas. Por este hecho, porque se utiliza un nuevo equipo, que es el equipo de posturas con el Tarmiel y con el Starossa. Y la verdad es que funciona bastante, bastante bien esta Roxy. ¿Por qué? Porque tiene bastante daño. Esto de aquí, sobre todo los enemigos, infligimos daño de carga, que ignoramos la defensa, lo cual está bastante bien. Y su ulti lo mismo, lo mismo que el resto de Roxy. 700% de ataque y rellenamos dos orbes del movimiento definitivo, lo cual está bastante bien. Vale, la pasiva aumenta las estadísticas ofensivas del héroe en un 15% por cada aliado que sea de la misma raza. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros vamos con un equipo de perforación, con Lilia, Rugal y esta Roxy, tendríamos un 45% extra de estadísticas ofensivas. ¿Qué quiere decir esto? 45% extra de perforación, de probabilidad de crítico, de daño crítico y de ataque. Lo cual, ya os digo que está bastante, bastante bien el hecho de usarla porque es un cañón. Encima, esto cancela posturas para altar miel y esto de aquí mete un daño en área bastante, bastante tocho. Ya os digo, hasta un 45% podemos llegar a ganar estando los tres. Ella, de por sí, al estar en el campo, se va a ganar un 15% más otro 15% del Rugal y demás. Pues la verdad es que puede convertirse en bastante bueno. Y si lleváis al Demomeli, pues bueno, será un 30% y pobre más, y poco más. Problema, es verde y el Rugal también es verde. Entonces, pues bueno, no tendrías tampoco mucha diferencia. Bien, temas del banner, la verdad, lo que he comentado. El banner es la hostia y ya de por sí tiene uno de los mejores personajes del juego, que es el Gouder. Por lo tanto, bueno, me están diciendo por el chat, como estamos en directo, me están diciendo por el chat que ella misma no cuenta. Así que como mucho, un 30%. Ella misma no se cuenta en la pasiva. Entonces, pues bueno, si llevamos a Rugal y Lilia, tendríamos un 30%, que de todas formas sigue estando bastante bien, porque en perforación sí o sí vas a llevar a Lilia. Por lo tanto, este 15% ya lo tienes asegurado. Bien, tema del banner, como decía. El Gouder, uno de los mejores personajes del juego. Aprovechando que están estos dos de Halloween, pues han metido otro personaje de Halloween. Esta es la tercera o cuarta vez que viene Gouder a la versión global. Y en la JP ha venido una vez. Por lo tanto, imaginaos cómo deben estar los de JP, que no ha venido el Gouder. O sea que solo ha vuelto el Gouder una vez y aquí ya lo hemos tenido tres veces. En fin, Gouder de los mejores personajes del juego. Ludo Siel, si lo goleas también. Guerra de paso de ella. El Celdris está súper, súper, súper bien. Una máquina de hacer críticos. El Fraudurin, pues bueno. El Fraudurin peca de lo mismo que de Ludo Siel, pero peor. O sea, actualmente en el meta sirve para opagar un poco el UltiRash. Pero el UltiRash últimamente se está llevando con comida de CC. Entonces se da un poco igual, porque no suele tener más CC que un Meliodas, los Bane y todo eso. Por su CC base, que es bastante, bastante bajo. En el caso, y bueno, obviamente tenemos adherir y por lo tanto el Banner, obviamente, renta a tirarle. No tiene más. Renta a tirarle y encima, lo que he comentado. El Banner son, si llegáis aquí, si llegáis aquí ya son dos asegurados. Y si no queréis tirarle, porque en dos semanas, dos semanas, viene el festival de Scanner The One. No le tiréis. Tiradle 30 más 1, que esto siempre renta. 30 más 1, obviamente, renta siempre. Y esquipeadlo, ¿vale? Estos personajes volverán. Jericho, repito, Jericho está aquí dentro. ¿Vale? Está aquí dentro o aquí. O sea, en tickets de parte 2. Así que si queréis guardaros algunos tickets para cuando se vaya al Banner, que el Banner de hecho dura dos semanas, hasta que entre Scanner The One, podéis hacerlo tranquilamente. Y poco más, la verdad. El Banner, repito, está bastante bien. Es un Step. Un Step siempre, siempre, siempre va a rentar, porque te aseguran personajes de 5 estrellas. Y encima, este Step, que es el mejor Step que hemos tenido nunca en la versión global. Nunca hemos tenido este pedazo de Banner, porque la verdad es que es una auténtica maravilla. Pues todos aquellos que quieran tirarle, si tiráis hasta aquí, nos vamos a asegurar por lo menos dos personajes nuevos, que va a ser Jericho, y aquí, en lealtad, va a ser Roxy. Así que, por mi parte, el Banner está bastante bien. Pero, obviamente, sale en una situación que, bueno, en dos semanas es el Festival de The One, junto con el aniversario, entonces tampoco es que rente mucho gastar, invertir diamantes en este Banner de aquí. Pero bueno, el Banner, repito, está bastante bien. Si queréis tirarle, mucha suerte a todos los que estéis... a todos los que tenéis pendiente. Yo, por mi parte, voy a tirarle hasta el primer asegurado, esperando a que me salga sin entremedias. Y si no, pues bueno, seguiré tirando hasta el segundo asegurado, por tener a los dos personajes, porque son de Halloween al fin y al cabo, son interesantes y demás. ¡Nada más! Espero que os haya gustado el vídeo. Repito, mucha suerte a todos los que estéis tirando, que ya he visto algunas Summons que vaya tela. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!